¡Creativo, virtuoso y vais a alucinar! Igual que lo estáis haciendo desde que ha empezado Pino. Un fuerte aplauso para el maestro Serguéi Saprichev. Sí, sí. Bueno, muchas gracias, muchas gracias a Lari. Antes de que empezar me gustaría decir un par de palabras, agradecer antes que nada a todos los alumnos que pasaron conmigo estos días, que fue un placer estar con vosotros. A ver, ¡táca de mi tachuna! ¿Veis que estamos trabajando? Vamos a necesitar un poco ahí después su participación también. Muchísimas gracias a Lari por sus palabras, por su confianza en mí. Ya nos conocemos durante muchos años y la verdad que para mí es una persona muy especial. Y también decirle que tenéis mucha suerte con el festival que tenéis aquí. De hecho, me gustó mucho un detalle que los chicos, me parece, dicen cuando todo está perfecto. ¿Qué dicen? Percofest, ¿no? Y nada, y lo que vamos a hacer ahora es una pequeña pieza que compusimos durante estos días con Arron. Es una pequeña, no demostración, sino un pequeño diálogo entre Conakol, mejor dicho, Laya Guiyana, es los ritmos de tabla hindú pronunciados con la voz y la batería, para que no, a lo mejor gente que nunca ha escuchado este tipo de arte que es muy popular en India, pronunciar ritmo con la voz y lo que vamos a hacer es una pequeña demostración de ritmos de música clásica hindú en un compás que se llama Tintal, que se traduce como tres palmadas y es un diálogo entre Bols de tabla y la batería. ¡Suscríbete al canal! 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 que esté la actitud y nada que la gente que ha hecho la vida amatos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!